¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Coto, en esta ocasión otro personaje favorito del canal Bartolo. Hemos visto Bartolo enfermo, Bartolo de reportero de esos que... del Rojo Vivo, y ahora lo vamos a ver en esta situación de que concursa en La Voz. No es lo mismo, dice. O sea, creo que la canción no es lo mismo, no lo sé, pero él está concursando en La Voz. Ya sabes este programa famoso que también hay en México, en el que pues los jueces son artistas famosos y no tengo idea que va a ser Bartolo. La verdad, ya con la idea de que el personaje y de que va a cantar, puede pasar cualquier cosa. Así que vamos a hablar con el video, amigos míos, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes, a los miembros, a los suscriptores, a los que nos donan, a los que ven nuestros videos y siempre están comentando, cualquier palabra, cualquier cosita, siempre están ahí. Muchas gracias de corazón porque ustedes han ayudado a quebrar el coto, sea lo que es hasta el día de hoy. Así que muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Vamos a darle a Bartolo en La Voz. No es lo mismo. ¿Te acuerdas de la canción de...? De... Ay, se me olvidó el nombre de la canción. ¿Puedes decirles? Mi nombre es Bartolome Gómez Martín y he practicado mucho cantando en las duchas de la cárcel mientras enjabonaba a los demás reclusos. Ok, va a ayudar a la explicación. Mi nombre es Bartolome Gómez Martín y he practicado mucho cantando en las duchas de la cárcel mientras enjabonaba a los demás reclusos. He venido aprovechando que José Mota está de vacaciones en un todo incluido en Dubái. Es que no puedo acercarme a menos de 8.000 kilómetros de él por orden... ¿Es acusador o de José Mota? ¿Te acercar esta canción a Aurelio, mi compañero de celda? No puedo llegar a la cárcel. No es lo mismo salir y entrar. No es lo mismo que apreso que estar suelto que va. Tampoco la tren es la corte imperial. No, es lo mismo. Es la de Alejandro Sanz. Qué bueno. Yo me estaba preguntando cómo se iba a aguantar. Allí solo hay playa y tanga. Fíjate, no es lo mismo. No tuve otra opción que pasarme a los socorristas. Pero es verdad que un camionero no es igual. No eches cuentas. Es distinto. Vale. Que a lo mejor me lo merezco bueno. Pero aquí estoy con un chivato, Mota. ¿Quieres me gombo? ¡Ay, no hay letras! Léeme los labios, Mota, si te pillo. Vale. Que a lo mejor yo no soy bueno, bueno. Sí, igual. Pero si lo hago pasas a la puerta y me lo encuentro en un pasillo. Léeme los labios, te hago picadillo. ¡Bien! Bien. Vale, saluda a la emoción. Gracias. Has estado impresionante. Se van a hacer por el equipo. Desde la primera nota tienes una voz preciosa, una voz fuerte, con garra. Una voz con vitaminas. Con la B12, con la B6. Tienes una voz con polifenoles, que eso no lo tiene nadie absolutamente. Una voz con parabones. Te quiero en mi equipo. ¿Cómo te llamas? Bartólogo Gómez Martín, Don Arenques. Orozco. Me llamo Orozco. Don Orujo. Bartolo, has empezado súper sexy. Yo, en cuanto he escuchado tu voz a Ron, me he dado la vuelta. Pero es que luego tienes esa mirada seductora. Es que me has puesto unos calores que... Vente a mi equipo. Te quiero... Gracias, doña Milú. Pero es que yo soy más de camioneros de la M30. No le hagas caso, Bartolo. Vente conmigo a mi equipo, porque yo soy capaz de sacarte ese timbre vocal tan varonil que tú tienes. Voy a sacártelo todo fuera. Todo. Todo, todo, todo. Bartolo, ¿con quién te quedas? Sí, me quedo, sí. ¿Con quién te quedas de los dos? Me quedo con Alejandro San. Con su equipo. Vamos a hacer una cosa. Muchachos, no sé si la mecánica de la cosa esa la tienes clara. ¿Te tienes que quedar con los que se han dado la vuelta? O sea, los que estamos de espalda, no. No. Yo estoy de espalda, ¿verdad? Sí. Pues entonces tienes que escoger a uno de los que se han dado la vuelta. ¿Te queda claro esto? Sí. ¿Con cuál de ellos dos te quedas? No, 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 que no lo has entendido. ¿Tienes que quedar con ellos dos? Sí. ¿Tienes que quedar con los que se han dado la vuelta? Sí. ¿Entonces conmigo no te puedes quedar? No. ¿Te ha quedado claro? Sí. ¿Entonces con cuál de ellos dos te quedas? Con Don San, me quedo con Don San. ¡Ay, pobre! No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Sí. No, 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 no. A ver, a ver. Malú, por favor, explícaselo tú, por favor, que es que no entiendo nada, ya, de verdad. Imagina por un momento que yo soy Alejandro San, ¿vale? ¿Yo me he dado la vuelta? No. ¿Eso es que no te he elegido? No. ¿Ellos han dado la vuelta? Sí. ¿Eso es que te han elegido? Sí. ¿Lo has entendido? Sí. Entonces dime con quién te quedas, con Antonio o con Malú. Me quedo con Don San. ¡Ah, ya! Es que no tiene claro. Por favor, es que yo no entiendo nada, ya. Es que esto es increíble, eso lo pasa en la... Es que esto es muy sencillo. ¿Tres sillones? Sí. Estamos ahí en los coaches. Sí. Si nos gusta tu interpretación, nos damos la vuelta. Sí. ¿Lo has entendido? Sí. Bien. Nos hemos dado la vuelta Malú y yo. ¿Lo has entendido? Sí. Alejandro no se ha dado la vuelta. ¿Con quién te quedas, con Malú o conmigo? Me quedo condensado. Ya no lo has. ¿A ti no te han partido el hocico nunca? No. ¿No te lo han partido nunca? No. ¿Quieres que sea hoy la primera noche que te lo partan? No. ¿Seguro? Sí. ¿Quién ha pulsado? Antonio y Malú, ¿verdad? Sí. Yo no he pulsado. No. Yo he estado de espaldas. Sí. ¿No te puedo escoger? No. ¿A quién eliges? Ahora sí. Ahora ya creo que lo he entendido. Sí, ahora sí. Es que nadie me lo explicaba antes. ¿Con quién te quedas, con Malú o conmigo? Me quedo condensado. Este tío es tonto para siempre. Para siempre. Pobrecito. Sí te sentiste mal porque él iba con la intención de ser elegido por Alejandro Sanz. Aparte, cantó una canción de Alejandro Sanz. Se iba como un fanático que quería conocer a su ídolo y que quería que lo escogiera. Lamentablemente fue el único que no volteó. Pobrecito. ¿Pero por qué son tan agresivos con él? ¿Por qué lo quieren golpear? ¿Por qué lo tratan mal? También me da la atención hasta dónde llegamos al punto en el que Bartolo es acosador de José Mota. Creo que nos saltamos de esa parte en la que Bartolo quiere hacer picadillo a José Mota. O sea, es que hay algo que nos está faltando aquí. O sea, hay un video que nos estamos saltando. Sí, no lo hemos visto todavía. Pero ahí nos perdimos esa parte de la historia. Pero ustedes, si estarían en la parte de los jueces, ¿serían de esos que voltearían por Bartolo? O sea, la voz sonó muy bien. Sonó muy aguda, como dijo Antonio Orozco, de que llegó a tal nivel y que todo eso. Pero eso solo pasa en la voz, ¿verdad? Eso es algo que siempre hacen en los programas. A lo mejor Antonio Orozco sí es algo que ha hecho muy seguido. De que, wow, esto solo pasa aquí. Pero yo hubiera volteado. No sé qué le pasó a Alejandro Sanz. Tal vez le molestó que le hicieran su canción. No lo sé. A lo mejor, y sí. A lo mejor como lo cantó mejor que él. Tal vez. A mí me dio mucho gusto porque esa canción le he hecho de mis favoritos de Alejandro Sanz. Me acuerdo que le decía a Jesse que me gustaba mucho esa parte de Me Vale Madre. O sea, escuchar a Alejandro Sanz decir eso me daba mucho gusto y la canción me gustaba muy buena. Así que fue otro gran video de Bartolo. Pero en esta ocasión lo trataron mal. En esta ocasión no lo entendieron. Él quería estar con Alejandro Sanz, pero hasta golpeado iba a salir el pobre Bartolo. Pero bueno, amigos míos, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden que siempre es la hora del coto. Gracias.